prácticamente dices ya estoy del otro lado pero una vez que te dan la fecha de salida para que entre tu transporte retirar la mercancía saca la aduana incluso ahí pero todavía hay posibilidad de que te digan oye sabes que vente para acá te voy a revisar la mercancía es una de las facultades que tiene aduana no bueno una vez que pagamos impuestos te comparto no hay un proceso que es el mecanismo de selección automatizado que es ese sistema que determina ese mecanismo que termina si las mercancías se someterán a algo llamado reconocimiento banero ok o sea todavía aparte de que realizaron un reconocimiento de mi mercancía para mandarla al entrar totalmente al país se tiene que revisar nuevamente sí de hecho bueno hay varios puntos de revisión uno que comentas bueno esto ya es otro término más técnico que es como una maniobra de revisión de previo se le nombra esta revisión de previo puedes hacerla como bien dices no es de origen lo cual también tenemos el servicio para ser previo o un previo en el al arribo de la mercancía méxico no pero esto es como otra otra maniobra aparte esta revisión de previo no es más que una maniobra de revisión ocular para ver que la mercancía físicamente te vas a traer coincida con lo que tú estás diciendo o estás declarando en la documentación entonces a pesar de que bueno llegue aduana tú hagas estas revisiones no importa si haya sido en el extranjero si haya sido en méxico ya tengamos la certeza de que todo está en orden este que te hablaba del reconocimiento aduanero es digamos un paso más allá o sea a pesar de que ya tengas todo esto y hayas pagado tus impuestos y ya vayas más ya vas de salida ya vas formadito ya va tu mercancía ya sea en un contenedor o en una paquetería ya va formada para salir de aduana la aduana tiene esas facultades y tiene este este mecanismo para digamos ver si tu mercancía se va a someter a un reconocimiento adicional y esto es aleatorio no para ver si se está cumpliendo y ver la efectividad de todo el sistema de importación en este caso